Noticiero El Vigilante Luego de permanecer por casi un mes cerrado, uno de los sitios arqueológicos y turísticos más importantes de Perú vuelve a abrir sus puertas desde este miércoles 15 de febrero, según un comunicado de la Dirección de Cultura de Cusco. En el acuerdo también participaron las autoridades municipales de Machu Picchu y Ollanta y Tambo, así como directivos de la Cámara de Comercio y dirigentes sociales, esto con el fin de asegurar la seguridad y el normal desempeño en los servicios de transporte que facilitarán la llegada de los visitantes al sitio arqueológico. La ruta de trenes de Ollanta y Tambo a Machu Picchu de Perú Rail reanudó operaciones desde el lunes 13 de febrero. Gracias. 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 Gracias.